Tras la difusión de que el gobierno de Francia, que encabeza Manuel Macron, se pronunció a favor de solicitar comprobante de vacunación para entrar a restaurantes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, coincide en que está mal que las personas que no recibieron la dosis pongan en riesgo a otras. Vimos hace unos días lo que sucedió en Francia con el anuncio del presidente Macron respecto a quienes deciden no vacunarse. ¿Qué opinan sobre el tema? Seguramente cada quien tendrá su opinión. Habrá quien defienda la idea de Macron, yo entre ellos, de que está mal que quien decide por voluntad propia no vacunarse ponga en riesgo al resto de la gente. Pero hay quien opina lo contrario y dice el derecho que yo tengo sobre mi cuerpo, sobre mi salud es mío y es un debate válido, entendible. Por ello dijo que Jalisco va a entrar en una etapa distinta de la concientización sobre el impacto que genera la decisión de algunas personas de no vacunarse y que se tienen que tomar algunas medidas porque es injusto que la población en general esté pagando las consecuencias de quienes decidieron no vacunarse porque esas personas están llenando los hospitales. Sí tenemos que hacer algo, pero la mesa de salud está definiendo la ruta. Todavía no hay decisiones tomadas, aclaró. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.